Cada vez te siento más cerca, de vos me enamoro y lo guardo en mi piel Siento como un escarnatío, yo quiero acercarme pero vos no me ves Voy perdida y ya no sé qué hacer, sé que tengo que actuar pero me vencé la timidez Tu amor no me cabe en el cuerpo, tengo que animarme esta vez Estaré contigo para siempre, te cuida y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío, unidos en la misma dirección Escaparé contigo por el mundo, al fin y separadamente juntos Seremos como el mar y las estrellas, unidos en un solo corazón Chicos, ¿qué hacen acá? No, pero son un poco Venimos a buscarte Ay, chicos, no me hagan estas cosas, que saben que se me aflacan las patitas Cielo, tenés que volver, te necesitamos Bueno, pero no me hagan todo este peripipí de cosas porque yo tomé una decisión y para mí fue muy difícil Cielo, escuchalo, es una señal Dale bailarina, tengo miedo de volver sola Pero si estás con tu hermano Mi hermano también tiene miedo Miedo no, pero... Pará, pará, ¿cómo es miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué pasa, chicos? Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Cómo es miedo? Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es miedo? Pero Nicolás tiene razón, ¿alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? No, no pasa nada, no hay nada Yo te voy a contar lo que pasa en esa casa ¿Y? Háblalo, chicos, hablen la uno, chicos, hablen la uno Parlen, 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 por favor, que para el Lela quería decir algo reimportante Dale, habla, amor Dale, mi amor Sí, sí Habla, mi amor, dale Claro Bueno, nosotros queremos que vuelvas Queremos que vuelvas porque te extrañamos mucho No, 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 pará, Seca, pará, pará, ella quiere decir otra cosa No, es que todos queremos decir lo mismo, que te extrañamos mucho y queremos que vuelvas, por favor, cielo ¿Y ahora qué me decís? ¿No tenés nada que hacer allá? ¿Por qué no volvés? ¿No nos querés? No, mi amor, ¿cómo no nos voy a querer? Lo que pasa es que yo no nací para estar emalsamada ahí en medio de un museo como una estatua Esa es mi casita Acá tengo todo lo que necesito, chicos Si vos no volvés, yo no vuelvo No volvés No volvés, no volvés Bueno, bueno, bueno Tengo una idea, tengo una idea muy buena Hagamos el justo medio griego ¿Qué? Como Salomón Ustedes están recopados con ella porque el piripipólogo y todas esas cosas Ella es muy divertida, es muy linda Sí Pero también está muy engañada con su carromato Esa es la estereocorta Bueno, yo tengo la solución Volvés a la casa, pero en tu carromato Qué inteligente que es usted, don Indy Bueno, dale, ¿vas a volver? ¿Vuelve con nosotros? Bueno, está bien, vuelvo ¡Vamos! Pero mí es carancho, ¿eh? Así que todos arriba que nos vuelvan para acá Carancho 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 ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me frenó? Si usted sabe que ahí tengo todo lo que yo soy ¿Por qué? Vos sos el que siempre me decís que yo tengo que buscar mi identidad Sí, 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 tenés razón Pero yo te estoy defendiendo Ese tipo va a empezar a los tiros Y si te mata, ¿qué? ¿Qué ganás con un tiro? Además, es el dueño del carromato No podés hacer nada Eso es robar ¿Robar? ¿Robar algo que es mío? ¿Cómo voy a robar algo que ya es mío? Está bien, cielo Ese carromato es lo último que me quedaba a mí Está bien, cielo Si él dice que es el dueño La justicia está de su lado No, la justicia es una porquería, Nico Ustedes a mí no me entienden Nadie me entiende Ese carromato De todas cosas que solamente a mí me pueden importar ¿Cómo le voy a aportar la fotito de mis viejos? Mis primeros zapatichitos de baile Los disfraces Los joyeritos de plástico que hay ahí ¿A quién le va a importar? A mí me importa, pero... Es horrible, Nico Es horrible, es horrible No, no, no Te pasa una estubería, para No, para, cielo, para No sé, no entiendo Cielo, 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 cielo Cielo, perdóname Perdóname, de verdad Te pido perdón De verdad Entremos a la casa Yo me entré con mi carancho Nada más Hagamos una cosa Nos secamos, nos serenamos Y charlamos Yo te prometo que te voy a escuchar Perdóname Chicos, escuchen Escuchen esto Lo que les voy a decir con mucha atención Cuando el cuerito de la canilla se gasta O sea, se afloja Y si no lo cambias Se va gastando cada vez más Que el chorro es tan grande Que no lo podés parar, ¿entienden? ¿Cómo es, chico? Que tenemos que llevar a cielo con su carromato Tan difícil, hablo yo No, yo estoy de acuerdo con vos Tenemos que hacer algo Que nos comamos el cadalso Claro ¿Qué hacemos? Yo no puedo ayudar Ah, hoy vienen mis amigos a hacer música Esto no es un aguantadero, Tiago Te voy a cortar el chorro, ¿eh? No me provoques porque te voy a cortar los víveres Hacelo Me busco un trabajo No voy a permitir que un bedón ya güero trabaje Y claro Sería el primero, ¿no? Retogón como la madre ¿Qué más me va a pasar hoy, eh? ¿Y con eso qué hacemos, enano? ¿Qué desconfiríamos? No, no, un mocoso de seis años No me va a decir a mí lo que tengo que hacer, por favor El mocoso te saca tres vueltas, vamos Estamos en can... ¡Solito! ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? No me obligues a tomar medidas que no quiero Si te haces feliz, hacelo ¿Qué más me va a pasar hoy, Tina? ¡Efe! 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 ¿Qué haces, Agabo? ¿Quién quiere pelear? ¡A vos también! Linda derecha ¿Cómo vos? ¡Cabeza! 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 ¡Ey! ¡Cabeza! ¿Qué te pasa? ¡Dale, dale! ¡Para, no sirve! ¡Es muy grueso! No va con esto, dale Me emborrachaste otra vez, vos, ¿eh? ¡Tito! Ven, ven, adiós Ven, ven, ven Ven, ven Cerró la puerta, dale Dale, vos Pará, que no puedo Vamos, vamos ¿Estamos? La pura rama, dale Bueno, bueno, bueno Llegó la comida para los leones Haceme el favor de llevarlo a Galponcito, por favor Che, gordo Mirá que el policía me contestó que deberíamos llamar al juez de menores, ¿eh? Dejá, Ophelia, yo me encargo, dejá Bueno ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacés? Vamos, vamos, ¿qué te dije? Caminá, vamos Vamos, pará de... Che, gordo Mirá que se nos está muriendo el último león, ¿eh? Uy, pobrecito animal, tenés razón ¿Vos decís que no le va a gustar la carne de mocoso? A ver, dale ¿Qué? ¿Te mandó papá para que nos callemos? No, no, para nada, no, no Perdón, no, me quedé escuchando Y, digo, ¿por qué no vas a la cocina? Tal vez no se va para tomar, dale, anda Oiga, ¿pero usted no tiene manos ni pies para ir a buscar lo que me pide? ¿Perdón? ¿Acaso vos no sos la mucama? ¿Para qué estás? Nacho, Nacho, no, no Déjales un tarado ¿Te gusta lo que hacemos? Bueno, preguntar a mí si me gusta la música Me encanta, la verdad es... Bueno, ¿te animás? Nos falta una voz femenina ¿En serio me dice? ¿Para que cante? Tiago, estás loco, man, en lo que hiciste ¿Qué vamos a tocar con la servidumbre, con la camuca? ¡Ay, Nacho, mientras más grande más tarado vos, eh! Bueno, dale, vení, esta es la partitura Ah, no, no, déjenos Yo ese coso no, no, no lo entiendo Vamos, chicos, vamos ¡Alto! ¿Vos terminaste todo? Eh, no Bueno, estaba acá con los chicos No, bueno, estaba acá con los chicos Con las cosas que hay que hacer Tina, déjala en paz, estamos cantando No, deja, tiene razón la señora Perdón ¿Y ustedes? Hola, ¿qué tal? Muy lindo todo, Tiago Tu padre necesita serenidad No le hagas esto Lo estás matando Vamos ¿Qué le pasó, doña, que me mira así? Nada, nada No me digas, doña Camina, que te voy a dar un trabajito ¡Va! ¡March! ¿Cómo están los chicos? Está bien Listo, bola Ya está, ya está Listo Gracias por todo, maestro Y aprende a respetar a los chicos vos, ¿eh? Guardame Peluquín Y de la peluca, no más Sí, esos son todo Ay, maloco, viste los golpes Quedanme, los voy a enseñar Porque yo por eso puedo aprender más cosas En la verdad, casi Ese golpes no me los ingaña a mí No, no, no No está bueno enseñar los golpes No, vos subí a la galereta Vamos, suban, suban, suban Arriba ¡Chicos! Chicos Por favor, dale, vamos yendo Vamos, chicos Dale, dejen de jugar, Mobley Arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carancho, mucha! ¡Carancho! ¡Carancho! ¿Cómo hicieron para que esto esté acá? ¿Ustedes me lo trajeron de nuevo? Sí No, yo No, no voy a llorar Pero gracias, chicos Ahora te quedás para siempre ¿Qué dices? Él también te da No, que vos le das mucha alegría ¡Carancho! Ay, eso no puede ser tan bueno Venga, que le quieras dar un beso enorme ¡Venga, que le quieras dar un beso enorme! Chicos, ¿qué es todo esto? ¿Qué es ese beso? ¡Carancho! 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 ¡Para acá! ¿Qué pasa? Es que Don Indy me trajo mi carancho y no estoy tan feliz, mal bicho ¿Dónde está? Malvina Malvina, Malvina 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 ¡Qué lindo que te tuviste, gordi! ¡Sos puro amor! ¡Me encanta, chiquis! ¿Cómo andan? Chicos, Ale ¡Bien! ¡Marcadoninda es un amor! ¡Es un divino total! Que me trajo de nuevo mi carancho Y los chicos ¡Bien! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Mi vida, mi historia, mis fotos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro, ¿eh? Por favor, sin abrazos, Ale Lo mismo, pero sin abrazarlo ¡Carancho de Indy es un amor! Es un amor que es mi amor ¡Que es mi amor! ¡Amor! 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 ¡Ya lo sabes! Mi amor Mi amor Te quiero pedir un favor Que es importante para mí Pero sobre todo para ella ¿Se puede quedar el carancho En el jardín? Obvio, no hay problema Porque ahora que ella va a trabajar acá Yo estuve pensando que está bueno Que ella tenga un marco ¿El carancho acá? Claro Porque así ella tiene su lugar Y tiene un lugar donde estar tranquila Y sola Gracias Gracias, mi vida Gracias 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 Ay, gracias señora maldita Ay, te estoy contenta Ay, yo también Bueno, bueno, bueno Bueno A Lelí la llevé yo Así que el correctivo que se abre Lo dan a mí Por favor, Bartolomé ¿Por qué correctivo? ¿Qué? ¿No va a haber correctivo? ¡Silencio! ¡Entierra usted! Don Bartolomé Muy comprensivo Demasiado, tal vez Lo suficiente Qué linda rebeldía, che Desafiaron la autoridad por un sueño ¿Ustedes querían que vuelva a la mucana? ¿Y eso? Merece un aplauso ¿Eh? Sí Ustedes se condolieron con el prójimo Y eso es muy valorable Por eso, che Quiero la muñeca sadaco hoy mismo Háganme quedar bien, ¿eh? ¡Los fantasmas! No, no, son las cañerías viejas, a Lelí Va, no sé ¿Fantasmas? Puede ser No sé Bueno A trabajar Sí Vamos Vos no, querida A cocinar, vamos Y la India A trabajar Maranela Maranela Con cama Vive acá Bueno, es lo mismo No importa Gracias, ¿eh? Me voy Estás muy ideosa, ¿eh? Flores o la Garfeliu No lo puedo creer Flor de sorpresa, ¿me diste? Y vos a mí No tenía ni idea que estabas acá Uy, ¿sabés qué, China? Ya que viniste ¿Por qué no servís unos drinks Para festejar que vino Dolo, ¿eh? No, no, no China, te estoy hablando vos ¿Qué pasa? ¿No escuchás? Nacho Digo, a ver, China Esto no te deja escuchar muy bien, ¿no? Nacho, dale, no seas barrero Nacho, déjale más Bueno, perdón Fue sin querer, ¿eh? Disculpame ¿Pero qué haces, tarado? Perdonalo, Maris Tranquilo Dejó con pocas neuronas Bah Amén Bueno, bueno, ya está ¿Estás bien? Sí ¿Seguro? En la equis, cala No, pero Son las hormonas Que está full Está complicada Así como yo Bueno Aposta, Dolo Cero mujeres No, no, güey Seguro que dejaste Una lista de chicas Esperando allá en London ¿Alguno te pico mal, eh? Yo también estoy solo Dolo Vas a morir ¡Yeah! ¡Yeah! Acá tenés un ganador, Dolo Vení conmigo Acá, este Vení conmigo, Dolo Diego Yo estoy sola ¿Por serio? ¿Viste? Permiso Uy, justo Chini ¿Te animás a pulsear? ¿Eh? ¿Querés una pulseadita? Nacho, cortala Dale, eso es para divertir ¿No? ¿Qué pasa? No te animás No te dejan acá Miros que es este bracito ¿Eh? ¿No te dejan acá? Te quiero hacer calentar, Marta Dale Uy, esto va a estar lindo, chicos Nacho, déjale paz Yo no soy ninguna chinita No soy ninguna chinita ¿Me escuchaste? ¡Idiota! What the hell? Nachito, hijito Mi pimposo Mi pimposo No tiene tu educación ¿Sabés? Pero te quiere pedir Un hiper perdón ¿No, Mar? Papá Nacho se la buscó ¿Pero qué te pasa, Mar? Encima la defendés a ella ¿Eh? Stop, stop, stop Friends to be friends Eh, no se peleen ¿Qué pasa? Nachito Tiago tiene La sensibilidad Por las masas Igual que yo ¿Sabés? Defiende lo indefendible Yo no soy como vos Pero ya vas a llegar a hacerlo Vasan Vasan, chiquitos Vasan Yo me ocupo, ¿sí? Vamos, vamos Amíguense Vamos Eh, vamos Papá Mar no tuvo la culpa No, hijito Quédate tranquilo Andá Andá, mi amor Mi capocito Tesoro ¿Vos sabés quién es Nachito Pérez Alzamendi? Nachito Es el hijo De un importantísimo juez de la nación ¿Y vos sabés qué le hiciste Al mismísimo hijo De la ciega balanza? Llenaste con pulpa De naranja La justicia Bueno, pero Él me quiere humillar Me, me erdugea Todo el tiempo Se cree que es mejor que yo Ay, la desigualdad Qué mundo injusto Qué mundo injusto Odio las diferencias Yo también Por eso ¿Vos sabés qué se siente Vení Con la pulpa De la naranja En la cara? ¿Sabés? No No ¿Y vos sabés? Siéntate 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 Dale Dale Yo te voy a dar la oportunidad De que lo compruebes En la carita Todo en la carita No Para evitar las diferencias ¿Viste? A la nueva le van a dar una viaga Por culpa de esos conchetos Los amiguitos de Tiago Vas a desechar pano Y ya salto Y lo llenó de jugo a uno Y eso Ahora está sola con Don Bartolomé Eso es conchet Tiene que bajarle los dientes Basta de charla Gracias por la ropa Después te le da bueno Pero escuchame No estuvo nada bueno Que humilles a un amigo De la high school Por una ¿Por una qué? Ojo con lo que vas a decir Nacho Chicos ¿Otra vez? Parecen de cinco Pero es que desde los cinco Que nos conocemos más Somos como hermanos Y esa minita Hace cuánto que la conoces Pensalo Y contestame Cuando estés más Más calmado Tiago Nacho tiene razón Estás a pelear con amigos De toda la vida Por una pavada Mirá La gente cambia Dolo Nacho no es el mismo de siempre Y lo más importante Es que Yo no soy el mismo de siempre No me jodió Lo que le hizo a la pobre chica Ella está sola en el mundo No conocía a su mamá Me parece que necesita amor No que la gasten Ajá Amor ¿Y se lo vas a dar vos? Chau Dolo Que descanses Va Va a esperar ¿Y Marianela? No sé Supongo que estará descansando Como hacen todos los pozuelos Hasta ahora Lo mismo voy a hacer yo Y vos deberías imitarme My son Tiago Olvidemos todo esto ¿Sí? De chicos Éramos re amigos Más que amigos Tengo una propuesta ¿Qué tal si mañana me llevas al rowing club Remando por el río? Me encanta remar Y a mí también Bueno, ¿qué te compraste? A ver, a ver Esperá, esperá Mañana remamos La vez puesta Dale Vale Bueno, nos vemos Chao ¿A dónde vas, Tiago? Marianela ¿A Lili? ¿A Lili? ¿Dónde se metieron? Tiago, ¿qué haces acá? ¿Dónde está Marianela? ¿Y la chiquita? Están en clase especial Astronomía Y las estrellas se ven de noche, ¿verdad? Así que por favor Tengo que continuar con mi clase ¿Sos vos la que le hacías a ver las estrellas? Mirá, Tiago Las reglas se habrán relajado mucho en esta casa Pero no te confundas Yo sigo midiendo todo con la misma vara de madera De madera de ataúd, claro No, no, no ¡Ale, Lila! ¡Ale, Lila! Vamos, arriba, mi amor ¿Qué es tarde? ¿Que no, ni no? ¿Qué pasó? ¿Nos trabamos todo el sueño? No Venga Se costó tarde Tuvimos clases especiales Sí, ya veo A ver Venga, parate Tiago, ¿qué te pasa que estás así con esa cara? Con tantos nubarrones ¿Qué se llama, Tiago? ¿Qué decís? Ay, qué vendo ¿Y tus ojos cómo se llaman? ¿Bauer? ¡Shh, Lila! Te pones tan olbichas por acá Ah, entonces, ¿verdad te gusta? Ay, no lo puedo creer No, no, como, no No, así como gustarme Como gustarme Gustarme Me mata Ay, chicas, cada vez que lo veo me quedo sin algo Me brota transpiración por todos lados Me agarra así como un piripipi en la panza Cuando lo veo Ay, qué asco Yo nunca me voy a enamorar Ay, Nana Nana, qué vieja vinagrada Mírense las calas, che, ustedes ¿Dónde están las sonrisas, eh? Quiero ver esa felicidad sonriente Ya sé ¡Pero rancho! ¡El que no baila es un pancho! Los milagros ocurren cada día Si tenemos la fuerza de soñarlos Intentamos y volvemos a intentarlo Aparecen y transforman lo deseado Aprendemos a ser fuertes Las heridas nos duelen en el alma Con la fuerza del amor nos liberamos Llega el viento y se llevan las tormentas No te rindas Estoy con vos No te duermas Estoy con vos No te escondas Estoy con vos No te pierdas Me pierdo No te rindas Estoy con vos No te duermas Estoy con vos No te escondas Estoy con vos No te pierdas Me pierdo Yo te rindas Estoy con vos No te duermas Estoy con vos No te escondas Estoy con vos No te pierdas Me pierdo Yo Esto sí que fue un buen desayuno, ¿no? Está todo bien Mi viejo te retó por lo que pasó Flor de basura resultaste, ¿eh? Epa, epa, ¿qué es lo que está pasando acá? No, no, tiene razón Bueno, Nacho es un tarado Pero yo no soy como él Permiso Olvídate, ma Nosotros, tus amigos, vamos a defender a estos buitres ¿Defender de qué? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? Tengo una bronca Bueno, no sé qué le pasa, tío Enloqueció, man ¿Vos viste cómo la defendía la china esa? ¿Sabés qué le gusta? ¿Te parece? No, obvio Se re bancó como humillara Yo no lo entiendo Pero te juro que esa china sucia No se la va a llevar de arriba Tengo un plan Cuento con vos, ¿no, Adolfo? ¿En serio no querés otra naranja? No, no, Alicia No me gustan Ay, ma No tenés que ponerte así Porque vos sabés cómo son esos nenitos de papá Dios le da pipipi A los que no tienen para papá Y bueno, es así ¿Qué sé yo? Mi amor, cometo a Tato Estadita Así que ve Me hace acordar las que me hacía mi mamita La verdadera Digo, hasta que mi mamá vuelva de allá lejos ¿Vos me hacés de mamá? Ah, mi mamá también está lejos Y no pido otra Toma, cielo, te hice esto Y para pedirte perdón Lo de esta noche Ay, mi amor Sí que te perdono Pero igual los amigos no se piden perdón, ¿sabés? Y vos se te nota que estás mejor ¿Qué pasó? ¿Te relacionaste con tu papá? Bueno, buenas, pues, ahora yo No, no, pero ya está No se peleen, basta No se peleen más Que hicieron para los dos, ¿eh? Yo me comparto con ustedes Me comparto con Indy también Bueno, con Indy no me comparto tanto Pero bueno Buenas No, malas Querrás decir, ¿no? Hasta que vos no te disculpés con una señorita Como tiene que hacer un caballero No va a haber buenas acá Bueno Vení, no, no, no Acompañame, permiso No, no, no Pará, man En serio Te vine a pedir disculpas Estuve mal Y bueno Te invito a una fiesta A una party del demonio En la casa de Dolor Esta tarde ¿Venís? ¿Me estás invitando a una fiesta de chetos? No, gracias No, no, pará, pará O sea Hay chetos Rugbyers Nerds Hay Tiago Tiago, tiago, va Tiago, va Así que Veníte, así Está todo más que bien ¿Qué decís? Ah, pero yo tengo unas chucherías re lindas para pecharte Yo te puedo prestar cositas lindas No sé Te probamos No, 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 no Si no saco de este pelo No salgo ni a la puerta ¿Pero de pelo? Pero te lo arreglo también ¿Tenés el pelo que te cortaste? Sí Mirá, no me interese en una fiesta de conchetos y además no voy a poder por Justina ¿Por la vinagreta? Sí Pero le digo, te mandé a comprar papas o algo así Yo me arreglo, te preocupes ¿Qué es eso? Es como una carta ¿Para Maronela, para Marianela Para vos Tomá, léela No, no, léela No, pero yo... No, no, léela ¿Yo? Te veo... Te veo... Te veo... Te veo... En la fosta... En la fiesta... Tiago... Tiago... ¿Tiago? Tiago, que te espero en la fiesta ¿Ves que tenés que ir a la fiesta? No, vos vas a... No, 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 pero... Sí, sí Tomá lo escribí de él No, 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 no Andá, ya traes mi pelo que ya empezamos Tomá, ya lo traes que... Listo, ya está, ahí terminé Fíjate, mi amor Nosotros quedaste re linda ¿En serio? Sí No te ves más de esa sonrisa hermosa que tenés Bueno, ¿cómo hago para salir de acá? Vos no te preocupes Yo le dije a la vieja vinagrada Que vos ibas a sacar la basura Así que no va a preguntar por vos No te preocupes Tomá, también además le dije Que te quedabas conmigo A lavar toda la noche la ropa Así que va a estar todo bien ¿Tenés la dirección? Sí, 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 tengo todo ¿Tenés todo? Muchas gracias, cielo Gracias a los monos Ah, no te dejes retar Dale, pasé el cartel Maribel Qué buena onda que viniste, ¿eh? Estás divina Marianela Marianela ¿Qué tienes? ¿Querés tomar algo? No, no, está te hago No, 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 vino Espéralo Che, qué lindo que tenés el pelo El tipo te creció una noche, ¿no? Mejor me voy No, no, no Pará, pará ¿Cómo te vas a ir todavía? Ni siquiera probaste un poquito de... ¡Agua! No te preocupes, Maribel El wet look te queda divino, ¿eh? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué pasa? ¿Pueses que sos un idiota? Igual que todos ellos Pará Quiero invitarte a conocer La vida que imagines Donde no existe el dolor Pintar un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiéramos tanto el corazón de buscar Junto conmigo Quiero invitarte a respirar ¿Y vos? ¿Quién sos? ¿Quieres descargar? ¿Qué, qué, 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 qué es? ¿Qué, qué, 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 qué 침무지 ¿Qué te hicieron a esos apibes? Sí, sí son unos tarados Pero te juro que no se la van a llevar de arriba De mí no se ríe nadie ¿Y Tiago? ¿Él también se rió? Eso no importa, Lili Mi gente son ustedes Y no sos chetos de cuarta, ¿sí? Entonces vamos a reventarlos a trompados ¿Por qué estés pensando? Yo podría improvisar un par de golpes, ¿o no? No, 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 pará, chica, pará Se cayó nada más, un tropezón Lo pasá, ¿viste? Cero onda la chica Dolo, yo no soy tarado ¿Qué tiene en contra de ella? ¿Tanto te importa esa chica? Bueno, no, no, me molesta que la bardeen Eso que está mal Siempre defendiendo a los más débiles Tipo un príncipe justiciero, ¿no? Che, ¿vos te acordás cuando jugábamos a que yo era tu princesita? Escuchame, Tiaguito Decile a tus amigos, los conchitos Que los vamos a buscar y los vamos a encontrar Y cuando los encontremos los vamos a moler a palos ¿Escuchaste? ¿Para qué pelear? Para arreglar cuentas Bueno, mis amigos estuvieron mal, yo te lo admito Te pido perdón por eso Que yo no quiero eso Yo quiero reventarlos a trompadas ¿Arrugás, cheto? ¿Para qué, cheto? ¿Qué te pasa? Pasa que está todo mal Así que dales el mensajito ¿Está? Mira, tío, a mí me da cosa, ¿no? Pero esa chica es un varón Es muy violenta Hay que pararlo ¿Me vís? Sí, Rama, ¿estás bien? Sí, no te preocupes por mí Mirá, hice un regalito Perdóname, estás ahí por mi culpa Dejá de decir pavada Y andá para allá que si te agarras Justina acá, da el sodal Te quiero mucho Yo también te quiero Romo, soy Mar ¿Estás llorando? No, 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 estoy un poco resfriado Nada más ¿Seguro? ¿Ves que si no aguantas más te juro que rompo todo? Y te saco, te juro Shh, bajá la voz Bajá la voz que te va a escuchar, Justina Que en serio estoy bien, no pasa nada Bueno, como digas Ah, eh, te traje provisiones Tomá Gracias Gracias A vos no rajá Rajá y te agarras Justina, es peligroso que te encuentren acá, rajá Bueno, está bien, me voy Pero te juro que de alguna manera te vamos a sacar Aguanta, Ramita ¿Se creen mejores que nosotros porque tienen plata? A mí tampoco me gusta que me saquen de cena Pero menos me gusta que Justina se la agarre conmigo O con la enana Para defenderme a ella estamos nosotros ¿Ah, sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿No te das cuenta que esta gente es pesada? Mirá, si no te querés meter, no te metas Pero conmigo de arriba no se la lleva nadie, ¿me gustaste? Eh, voy Van, recién oí a Teado decir que mañana a las 7 Se van a encontrar en la plaza de acá a la vuelta A correr con los amigos Está Los agarramos ahí y los reventamos Perfecto Sin rama Vamos al muere No, Tachos tiene razón, ¿eh? Mar, a mí me sopla y me caigo Sin rama no podemos La verdad No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Yo lo arrogo No nos metes. Estos conchetos ya son hace un doro esto. Pasé que la chica me amenazó mal rey. Pero que tiene, a mi que me amenace esa chinita no me molesta, yo me la re bando. Y si te amenazo yo, ¿qué pasa? No pasa nada, no te tengo miedo. Chico dale, no se pelee. ¿No entendés Tiago? Estos son unos negritos prepotentes. Y yo los voy a ubicar. ¿A quién le dijiste negrito? A vos. ¡Nacho el caldo! ¡Arreglochito! ¡Cuidado Rafa! ¡Cuidado! ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Pero qué te pasa idiota? ¿Por qué no te la agarras conmigo? Vení Gina, vení. ¡Gina sucia! Vení. Vení, dale. ¡Nacho, tranquilo! ¡Nacho, tranquilo! ¿Qué haces? ¡Flaco y la mano mancha! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Basta, basta! ¿Qué les pasó? No pasa nada, es un golpe nomás. Encima ahora nos van a fajar acá. No, a mí no me ponen una mano más encima. ¿Quiere volver a la calle? ¿Eso quieren? ¿Volver a la calle? ¿Todos? ¿Solos? ¿Ovelatorio de extranjeros? ¿Eso quieren? ¡Vos! ¿Dónde estuviste toda la noche? ¡Vos! Te escapaste de la celda. ¿Qué te pasa, eh? Me rebalé baldeando el patio. ¡A los pupitres! ¡March! ¡A los pupitres no! ¡A los pupitres no! No, pero espera. Rama se lastimó en serio. Más se lastima el alma de Don Bartolomé con las barrabasadas que hacen todos ustedes. ¡A los pupitres! ¡Manos sobre la madera! ¡Vamos! ¿O quieres algo peor? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ahora me van a conocer a mí, mocosos del diablo! ¡Ringobal! ¡Shh! ¿Listobal, andás por acá? ¡Estamos en clase de historia en este momento! ¡No! ¡La largo o la corta! Don Indy me dijo que necesitaba un poco de historia, así que puedo entrar, ¿no? Permiso. ¿Qué hacen? ¡Ah! ¡Nada! ¡Una terapia grupal! ¡Sí! ¡Estamos liberando los fantasmas internos! ¿No? ¿Nos movemos un poquito? ¡Nos movemos! ¡Como una nube! ¡Ay! ¡No! ¡No! No, no, no! ¿Qué pasa, Cielín? Cada cual a su tarea, tinda clases y vos limpias. ¿Limpiaste el baño? Eh, no. Bueno, igualmente estaba buscando a Cristóbal. ¡En el jardín! ¡Lo vi en el jardín! ¡Casualmente! ¿Qué pasa, tina? Correctivo, señor No sabe lo que hicieron Soltanos ¿Eh? ¿Pero don Bartolomé? ¿Vinieron golpeados? ¿Se fugaron? ¡Soltanos, dije! Sí, señor Pimposos Jornada libre ¿Cómo? ¿Premio en vez de castigo? ¿Qué es jornada libre? Capucito Cuando ustedes salen a trabajar Todo lo que recaudan Es para ustedes Ah, buenísimo Vos no Vos no ¿Por qué ya no? No sabés robar Es peligroso Dale, Lee, vos quédate Yo robo por vos Dale, vamos Un tipo de forma ¿Viní? Sí Vení conmigo A ver, tina Esto no te dejes Disculpá ¿Pero por qué es esto? Tarado Chino, qué lindo que tenés el pelo El tipo te creció una noche ¡Agua! Bueno, mis amigos estuvieron mal Yo te lo admito Te pido perdón por eso Yo quiero reventarlos a trompadas ¿Arrugás, cheto? ¿Para qué, cheto? ¿Qué te pasa? Pasa que está todo mal Volá o te vuelo, nene Mar Vení a pedirte perdón Yo no soy así Me enganché la de Nacho Y no Ay, pobre Tiaguito Bueno, yo soy responsable Tengo la culpa Y por eso te vengo ¿Pero qué te pensás? ¿Que porque tenés plata Y sos cari lindo? Bueno, bueno Cari lindo, dije Mira, vos y tus amigos Son el mismo palo Igual que tu noviecita Con ropa cara Dola no es mi novia Y bueno, ¿a mí qué me importa? Te cuento que no son Mejores personas Porque tienen billetes, ¿sabés? Ahora guardate tu perdón Bueno Bueno, ya que estás Tan convencida De que soy así Déjame demostrarte Que puedo cambiar Yo no quiero que me muestres nada Nada tuyo, ¿me escuchás? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Y acá duermen mis pimpollos El Estiaguito Mi hijo pródigo Y ella es Mar Un ángel caído A la fundación bebé Hola ¿Qué tal? Y se practica box acá también Porque la ve un poco machucada La nena No, peor Se cae de la cama Pasan Pasan chicos Que yo le voy a seguir mostrando A este buen señor Nuestras carencias ¡Ey Mar! ¿Qué te pasó La pelambre que te había puesto en la cabeza? ¿Qué? Ah Me bañé y se me salieron todos ¿Se te salieron? Sí, se me salieron ¿Qué raro? Pues si yo soy muy buena Poniendo extensiones Y bueno, se te habrá ido la mano No, ni la mano ni los pies Vení conmigo Te voy a arreglar Crencha por crencha Vas a ver que no te lo van a sacar Ni los pies Vení Ahí está Listo Quedaste re lindo Mirá, fíjate Ay ¿Y eso es el paso que tenés ahí? ¿Qué es? Eh ¿Qué gol? No, nada Ay, mirá Nada Entonces decirle a nada Que deje de pegarte Porque si no se los va a tener que ver conmigo Confía en mí Dale, Marían Contame la verdad Bueno Nos peleamos con el idiota de Tiago Y sus amigos conchitos Pero, che, están locos Pero si vos te llevabas bien Con el billetudo ese ¿Por qué? ¿Pero qué decís? Yo nunca me voy a llevar bien Con un idiota como él Con un cheto como él ¿Y sabes qué? ¿Qué? Tienen razón Los pobres no existimos sin plata No somos nada Ah, entonces yo no sé nada tampoco Está bien, yo no tengo un peso Entonces yo no soy nada Son las mucamas Que más o menos es lo mismo ¿Cristo se sigue bañando? Sí, linda Uf, voy a seguir jugando con él Bueno, ya está Ya va a ser Bueno, Nana ¿Qué es lo que podés jugar con esto? Gracias ¿Y esa muñeca dónde la sacaron? Eh, de... ¿Y los bolsillos por qué están así tan rechonchones? Que son donaciones Sí, del vecino No, no, no Muéstrame lo que tengan ahí Son regalos que les hice yo ¿Vamos a jugar, hijis? Sí, sí Sí, sí ¿Y tú? ¿Qué? Tú y yo ¡Bravo, hijitos! ¿Vieron que se puede lograr una mejor distribución de la riqueza gracias a vuestras hábiles manitas? Lástima que sus manitas son más hábiles que las nuestras y no va a dejar pelados ¿Te la creíste, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Tachín, tachín, tachín! Yo les prometí que hoy iban a tener jornada libre y soy un hombre de palabra, che Momentito, momentito No se vayan Antes le tienen que prometer al tío Bart que no van a volver a repetirse las travesuras que anduvieron haciendo ¿Ok? No se van a repetir, señor Bartolomé Muy bien Igual me voy a quedar con algunas cositas para los gastos de la casa gastando muy cortito de presupuesto, ¿saben? Ahí está Bueno, bueno, bueno ¡Vayan, vayan! ¡Gasten, gasten como si fuesen millonarios! ¡Vamos! No te pongas triste, capullito Ya va a llegar el momento en el que vas a poder tener tu propia fortuna ¡Enséñeme! ¿A qué? A robar Bien, Mar Hoy vas a aprender el arte de autoabastecerse Que no es lo mismo que... Robar Exacto Porque nosotros somos buenos y eso es malo Para eso tenés que saber que el gran secreto está en la... Táctica de estrategia ¡Good! Y para que ambas funcionen hay que preparar una gran... Puesta en escena Exacto La cual hay que acompañar con un acto increíble o... Cada vez... Very well Esta clase está cada vez más aceitada, che ¡Punto para Tina! Muy bien, Mar Pasemos a la demostración práctica Lesson number one La distracción Lesson number two El engaño Lesson number three La chocadita La chocadita Lesson number four El muertito Muy bien, Mar Ya que aprendiste las lecciones Llegó el momento de ir a la calle A practicar Ahí está la mejor universidad ¿A dónde vas, Tina? Vamos a ir con Mar En su primer día de trabajo no le podés fallar Bien, ahí está tu víctima ¿Sí? ¿La ves? Andáis, voy a ir a la bicicleta ¿Qué? Así, así Haciendo la chocadita ¿Viste la que le deje... El tipo no lo desespera Dar vuel... ¡Ay! ¡Uy, no, no! Perdóname No, te dejás Yo te ayudo Perdóname ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, por favor? ¿Vos qué haces acá? La verdulería no es un lugar para conchetos Omar, dale otra vez con eso o no, ¿sí? Tiago, qué sorpresa Estábamos comprando acá un poquito ¿Vamos, Marianela? No, espera Espera, Tina Vale, me la aflojo un poquito ¿Te puedo pedir perdón otra vez? ¿Perdón? ¿Perdón vos a ella? ¿No es necesario o no, Marianela? No ¿Vamos? Sí, vamos Ay, sí Hola, Maribel Bueno, vamos, Dani Sí, vamos No te resientas Ya vas a poder comprar toda la ropa que quieras Mirá y aprovechá la mano que te voy a dar Última vez ¡Caballero! Señora Ay, quería conocer Yo soy nueva en este barrio ¿Hay alguna buena fruta, verdura en esta frutería? Mire, señora Esta es la mejor verdulería de la zona Así que lo que compre va a estar bien Se lo aseguro, ¿eh? Usted tiene cara de conocedor Yo sabía Muchas gracias No, no hay por qué Que tenga un buen día Dame la recaudación Sí, ahí te doy ¿Cómo que? Las pará de acá ¿Y cómo te fue en el debut? ¿Arrancaste ovaciones? Muy bien, no me fue Robé y me robaron Sin pollos Les quiero presentar a... ¿Cómo es tu nombre, pequeñín? No es eso No, no le entiendo nada Pareces un monito Ya sé A partir de hoy te vas a llamar monito Este querubín Le dio una clase magistral a Mar De cómo hurgar en bolsillos ajenos ¡Qué ínfimo! ¿Qué tengo? Le traigo jugo Mirá que tenés suerte, Che Viniste a dar justo Con una casa Donde crecen y son felices Muchos chicos que están tan solitos como vos Yo estoy solito Yo estoy con Don Tulio Que es como un abuelo para mí Bueno, supongo que tu casi abuelo No tendrá problemas En que te quedes esta noche acá, ¿no? Y mañana tomes un suculento desayuno ¿Desayuno? ¿Dónde duermo? Tranquilo, ellos te van a explicar ¿Cuánto suena esta ley, linda? Dos ojos están Están tan cerca Vas a solamente Con saber mirar Te voy a enseñar Cómo caminar Pasen, chicas Chicas, vamos, pasen, pasen Hoy vamos a hacer una excepción Esto es para darle la bienvenida A nuestro nuevo amiguito Igual yo no lo hago Si me quedo, ¿eh? Ay, ¿en qué dijo? Sí, tengo que volver con Don Tulio Ay, no le entiendo nada ¿Qué dijo? Que tiene que volver con... Don Tulio A ver, mi amor A ver, dézmelo, como Decime una cosa Este señor que no es tu verdadero abuelito ¿Dónde vivís con él? En un maldío ¿En un mal... Ay, en la intemperie No sé en qué barrio vivo Ay, qué rico Bueno, vamos, 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 vamos Es la gallinita de los huevos de oro Quiero a este nene viviendo ya acá ¿Qué dije sobre esas técnicas? Más bien, buscá a ese viejo Que dice que vive con él Y sondeá a ver cómo están las cosas Sí, señor ¿Hoy salimos a robar, Don? ¡Por supuesto! ¿Cómo? Aprobar, hijo, aprobar No, yo dije otra... ¿Puedo comer sándwich? ¿Aprobar qué? Una masita, una masita Justin hoy hizo unas masitas exquisitas Y bueno, nos preguntó si hoy las podía probar ¿Qué entendiste, che? No, entiendo cualquier cosa Yo últimamente estoy entendiendo todo mal Te había escuchado robar, pero... ¡Qué imaginación! ¿Y esta miniatura quién es? ¡Está bonita! ¡Ah, es bonito! Un nuevo amiguito Ella es Cielito La mucamita Bueno, y ahora a terminar el desayuno Y vos, Solcito No sabés todo lo que hay para la hora de la comida Vamos, Justin Bienvenido, corazóncito Bienvenido a la casa ¿Y vos, Alelí, qué esperás? ¿Vamos a bañarnos? ¿Eh? Vení, yo te acompaño Dame la mano Monito ¿Sí? Vos no tenés que decir nada Adelante de cielo, ¿está bien? Ante cualquier duda, vos come ¿Y vos te duele mucho el cochillar? Sí, más que ayer Esos chetos no se las van a llevar de arriba Chicos, Tiago pido perdón Igual no le creo una palabra, obvio Yo tampoco Esos chetos me las van a pagar Les voy a dar para que tengan, van a ver ¿Los vas a dar qué cosa, vos? No Eh, che ¿Hacemos las paces? Sí, las hacemos Buah Ahora me escuchan a mí que yo soy mayor Van de todos a la cocina Y cinco coreos sin simple pipí de nada Se van a arreglar y van a hacer las paces, ¿sí? Bueno, vamos, dale Vayan, vamos Cambienme la cara Le voy a plumerear Chicos, ¿quieren jugar al voley? No, los pobres jugamos al fútbol Tacho, cortá, en serio No nos podemos llevar bien Difícil con esos amigos que tenés Además, ustedes hablan todo allí Entendés, son todo el tiempo chetos Y nosotros nada que ver con ese mundo Son unos idiotas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa vos, carajo? ¿Qué pasa? ¡Ah, che, pare! ¿Qué sos de este tipo de papá? ¡Paren nada! No pueden vivir en la misma casa Y llevarse como perros de la pata, che Bueno, yo quise hacer las paces Pero ellos no quieren Mirá, si está todo mal es porque vos y tus amiguitos la empezaron Así que no te hagas el pobrecito, ¿ok? Bueno, basta Terminenla, ¿estamos? Y si no estamos voy a hacer que estemos Como que brillamos cielo mágico que yo los voy a unir ¿Y cómo vas a hacer? Con música ¿Qué? ¿Eh? Si no me miren así, con música ¡Ya sé! Vamos a hacer un festival, chicos Sí, un festival La fundación está en crisis Y hay que ayudar a la pobre fundacioncita Vamos a hacer un festival Y vamos a invitar a todo el barrio Y les vamos a cobrar entrada Y vamos a matar dos para agarrarle un tiro ¿Y con Tiago vamos a hacer música? Sí ¿Con Tiago o con Susana o también? No No, no, no No, no No tenenlo todo lo que quieran Pero el festival se hace igual Así que manos a la música Vamos Perdón, ¿qué tal? Mucho gusto hacer lo mágico Perdón que interrumpan Pero señor Bartó Tengo una super idea para la crisis Vamos a hacer un coso para recaudar plata Para, para, para Explícate mejor, chiquita ¿Qué es un coso? Un coso, señor Un coso Un festival de música para recaudar algo de plata ¿Qué le parece, don Bartó? Ah, si para recaudar plata No hay problema Digo, para, para la fundación Para mis pimpollos Lo que sea Claro ¿Entonces podemos ensayar hoy mismo acá? ¿A la noche? Sí, vamos chicos Otro lugar para ensayar Yo que los cinco Pero parece marmota Chicos, alegrense un poco Ay, voy yo Voy yo Debe ser el vestido que encargué No quiero que lo toques con tus manos ¿Y la crisis? Ay, James ¿Cómo estás? Darling, pasá por favor Seguramente viniste por la foto Vino el fotógrafo esperando en la esquina ¿Estás preparada ya? Obvio ¿Crees que vayamos al jardín? Hay un lugar de... Hola Hola Cielo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas Siempre tan, tan churrete usted, ¿no? Bueno, se sabe que se puede, sí Bueno Bueno, chicos ¿Vamos yendo? Dale Que contentos están, ¿eh? Vamos yendo Vamos yendo ¿Qué son todos estos disfraces? Es una donación de una casa de cotillón Ay, chicos Tenemos que apurarnos Porque todavía tenemos que hacer las gimnaldas Tenemos que colgar los globos Y además tenemos que preparar las canciones Que tampoco las preparan Cielo, no nos cabe esta fiesta con los chetos Ya les digo que para mí se va a poner todo Ya les avisé a mis amigos y se recoparon Uh, qué bueno, che Mar aflojada con Tiago Viene a calmar las aguas Y vos estás con todo ese piripipi Pará Yo estoy con ustedes Ya fue, seamos amigos Somos cuatro contra tres Vamos, empiecen a aflojar, dale Ay, a ver, chicos ¿Hace cuánto que no van a un festival? A una fiesta a divertirse A un carnaval, ¿eh? Bueno, yo así no la puedo remar sola Si no quieren, está bien No, yo quiero venir No te enojes, chicos, dile Bueno, está bien Bueno, una fiesta no le va a hacer mal a nadie, ¿no? ¿Listo? Ay, bueno, entonces Vayan avisándole a todo el barro Que mañana mismo es el festival A diez pesitos la entrada Vamos, dale, vamos Dale, mar, aflojada con Tiago No seas tan dura Vení Vamos a buscar algo lindo para ponerte mañana No, yo no tengo nada lindo, Cielo Vos tenés todo lindo Además, vamos a ir a mi carramato Y hay lleno de cosas lindas Así que vas a quedarte divina Vamos Eh, no, 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 gracias A mí la onda, payaso Mucho no me va, en serio Ay, gracias por el piropo, ¿eh? Hola ¿Qué tal? ¿Necesitabas algo? Eh, no, no, estoy mirando Bueno, bien ¿Hola? Sí Ah, bueno, mira Me tendría que fijar un depósito A ver si me queda así ¿Me esperás un seguncito, por favor? Gracias No, no, no Lamentablemente no me queda nada en ese talle, ¿eh? Bueno, hasta luego Por nada Mamá Al final nos quedamos con la remerita blanca, ¿sí? Para el cumpleaños de Mari, ¿dale? Sí, sí Le va a quedar re bien Sí, mi amor Creo Mamá, escuchá Hoy a la noche voy a la casa de ti Para hacer una fiesta A beneficio de la fundación Sí, mi amor No hay ningún problema No tranquila, ¿sí? Yo sabía Yo sabía La morochita esa me robó el vestido La vi ¿Cómo que te robó el vestido? Sí, sí, sí ¿Me estás en el... ¿Llamás? Sí, por favor Con seguridad Chicos, ¿no se quieren sentar? No, gracias Dale, mamá ¿Está todo bien? Ah, no, yo sé ¿Qué te pasa a todos? ¿A ella te dan las costillas? No, no Pasó tan rápido como ve mi mano a tu cara ¿Ah, sí? Sí Viejo, dale, no se peleen No vinimos para eso No lo puedo creer Está muy idiosa Chicos, les traje algo para tomar El vestido Ese es el vestido que le robaron a mi mamá